Suficiente. Ninguno lo toca. No quisiera que te pasara algo antes de que tengas la oportunidad de ver mi cuarto de necrófagos. No podemos abrirnos paso a disparos. Tiene demasiada potencia de fuego para eso. ¿Alguna idea? ¿Qué tal subir a alto y bajar lento poco a poco? Perfecto. ¿Qué? ¿Qué está? Oye, cuidado. ¿Qué están haciendo, esos idiotas? ¿Qué? Hora de irnos. Tras ellos, ahora. Estamos atrapados. Tal vez no. Vamos a esa parte. Es bastante estrecha para saltar. Si los detenemos aquí, estaremos libres en casa. ¿Usamos a Juni? Es demasiado arriesgado. Black podría capturarlo de nuevo. No sé si estás listo para la batalla con Black. Si Borpi dice que está listo, está listo. Yo confío en él. Estoy orgulloso de ti, amigo. Sé que puedes hacerlo. ¡Sé que puedes hacerlo! ¡Sé que puedes hacerlo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Me alegra tenerte de vuelta! Borpi, eso fue increíble. Nunca había visto algo como esto. Todavía no entiendo qué les hizo Juni, pero valió la pena cada segundo. ¡Encuéntrenlos! ¡No lo haremos! ¡No lo haremos!